Este martes en la mañana el juzgado segundo penal del circuito en San Gil realizó la audiencia de lectura de fallo contra el joven de 19 años Jonathan Andrés Ocampo Herrera, acusado por los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado en calidad de cómplice y coautor, hecho de sangre registrado en San Gil el 31 de agosto del 2012 en donde murió el joven de 17 años Jorge Felipe Rueda Camacho en el sector de la quebrada Las Ánimas Antigua Piedra del Diablo. En este crimen también participaron tres personas, entre ellos Jesús David Gómez Garavito, alias Satán autor del hecho, quien ya fue condenado por el juzgado primero penal del circuito en San Gil a 41 años y 6 meses de prisión de igual forma participó un menor de 17 años, alias Quelebra, a quien le comprobaron su autoría en el crimen y paga actualmente 6 años de condena en hogares Claret en Piedecuesta y la adolescente de 18 años Dinaluz fue condenada a dos años por el delito de hurto esperando el proceso por el homicidio. Este martes en la audiencia del juez segundo penal del circuito en San Gil dictó sentencia de 320 meses de prisión contra Jonathan Andrés Ocampo Herrera es decir, 26 años y medio por ser el coautor responsable del homicidio agravado y hurto calificado y agravado. Pues le doy gracias a Dios porque la muerte de mi hijo no quedó impune, se hizo justicia, mi Dios es muy grande y que la muerte de mi hijo sea como un ejemplo para todos aquellos jóvenes que están en rebeldía están en que ellos se quieren mandar solitos para que por favor miren mi caso vean mi dolor, no tan solo el dolor mío, sino el dolor de las mamás, de los muchachos que comitieron el homicidio contra mi hijo que ellas pues también están sufriendo, para que estos muchachos tomen conciencia, valoren a sus mamás no las hagan sufrir. Esa historia de sangre ocurrida en San Gil demostró como los menores y adolescentes se ven inmersos en consumo de sustancias alucinógenas, hurtos y homicidios y demás comportamientos negativos por eso se convierte en un ejemplo para la sociedad sanjileña frente a la responsabilidad que deben tener los pares de familia con sus hijos, evitando que anden en malos pasos y terminen pagando condenas significativas. Ven a luz, que se haga justicia, que ella también es cómplice, que se haga justicia y que mi Dios me dé fuerza, valor de seguir adelante. Ya los otros procesados que son Jesús David, tengo conocimiento que está en Palo Gordo y Dinaluz y Quelebra están en Centro Claver, reitero que el nombre de mi hijo, el nombre de su progenitor quedó en limpio, no como habían dicho, que era ajuste de cuentas, que era por un ajuste de cuentas en contra del papá, que era que porque mi hijo tenía muchas cosas. No, simplemente fue por el hecho de hurtarle un dinero. El joven de 19 años, Jonathan Andrés Ocampo Herrera, alias Tato, fue enviado a la cárcel de Berlín a pagar la condena de 26 años y medio por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado. Su madre lamenta esta situación y con dolor y tristeza hace un llamado a todos los padres de familia. Siempre he confiado en mi Padre Celestial, siempre le he pedido la fortaleza a él, tanto para mí como para mi familia, para mi hijo, para la familia de este chico que fue la víctima, quien murió, siempre he pedido por ellos. Y decirle a los padres que por favor ayuden a sus hijos, que cuando los vean que estén en las drogas, yo lo único que les suplico es no echen a sus hijos a la calle, porque es que muchos padres tienen esa costumbre que apenas ven que sus hijos o se enteran que sus hijos están en las drogas o están en algo, la reacción es echarlos para la calle. No, no hagan eso, busquen ayuda. Aquellos padres que no tienen los medios económicos, hombre, hayan una acción de tutela, hagan algo, pero ayuden a sus hijos. Yo lo único que puedo decir como madre es que no voy a desamparar a mi hijo, que mientras Dios me dé vida y salud, ahí ya estaré. Señala la madre que Jonathan Andrés es un joven humilde que nunca tuvo problemas y por las malas amistades cayó en este hecho que afectó su vida. Hacía un mes antes de los hechos, mi hijo andaba con buenas amistades. Cuando nos dimos cuenta, como casi un mes antes, que nos dimos cuenta que... Pero no sabíamos qué era con estos chicos. Cuando me di cuenta que él andaba con otro chico, yo le dije, papi, por favor, ¿qué está pasando? ¿Usted por qué anda con ese chico? Yo sé que ese chico consume drogas, no lo he visto, pero me lo han comentado. Nosotros no fuimos hacia Ibagué sin saber que había sucedido esto. Cuando nosotros nos enteramos, cuando fue la Sijín y lo capturó, fue cuando nos enteramos de esto. Pero para mí mi hijo es un joven noble. Yo sé, como madre lo sé, que mi hijo no planeó eso, no lo planeó. Él no fue el que planeó esa muerte. El abogado de Jonathan Andrés apeló el fallo que pasará a segunda instancia ante el Tribunal Superior de San Gil. Por su parte, el juez segundo penal del circuito ordenó investigar a alias Quelebra y a alias Tatán por ocultamiento de elementos probatorios y a Dina Luz y a José David Díaz por falso testimonio. Al igual notificó a los entes competentes para que investiguen en dónde compraron la droga a los jóvenes el día del suceso. Finalmente, la madre del joven Jorge Felipe, víctima en esta historia, invita a toda la comunidad a la Eucaristía por los dos años de fallecimiento este próximo domingo. Mi hijo cumple los dos años el primero de septiembre y al cual yo invito a todos los amigos conocidos para el domingo 31 a una misa que se conmemora en su memoria en la iglesia Nuestra Señora del Carmen a las 11 de la mañana con visita a la tumba.